El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del segundo libro de Samuel Después que Natán habló a David, el rey fue a presentarse ante el Señor y dijo, ¿Quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro, mientras existan hombres, mi Señor. Has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su familia. Cumple tu palabra. Que tu nombre sea siempre famoso. Que digan, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David permanezca en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho a tu siervo esta revelación. Te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte a esta plegaria. Ahora, mi Señor, tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate pues bendecir a la casa de tu siervo para que estés siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho. Sea siempre bendita la casa de tu siervo. Palabra de Dios El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. ¿Cómo juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob? El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. ¿Se trae una lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿Acaso no es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sin que llegue a saberse. Nada hay oculto que no salga a la luz. El que tenga todos para oír, les dijo también. Atención a los que están oyendo. La medida que usen, la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditando con la iglesia este segundo libro de Samuel. Estamos en esta hermosa historia de David, llena de luces y de sombras. En estos días no leímos lo que correspondía porque fueron fiestas con lecturas propias. Para que entendamos lo que sucede hoy, les voy a recordar aquello que no se leyó. David hizo una reflexión muy humana. Acompañado también por el profeta Natán. Y David dijo, yo estoy en un hermoso palacio. El jefe de mi ejército está en hermosas casas. ¿Y cómo es posible que Yahvé siga debajo de una carpa? En el arca de la alianza. Pues no, le voy a hacer un templo esplendoroso. Y le contó su idea al profeta y el profeta lo aplaudió. Luego el profeta fue y le dijo al Señor, mira cómo es de bueno David, te vas a hacer una casa. Tanto al rey como al profeta se les olvidó un detalle que fue consultar primero con Dios. Si la quería y si era el momento oportuno. Y Yahvé se encargó de quitarles el piso. Y le dijo, dígale a él que no me va a hacer nada. A veces nosotros podemos tener buenos propósitos y buenas ideas. Pero antes de llevarlas acabo hay que consultar con Dios si es su voluntad y si es conveniente. Y luego el Señor le hace esta promesa a David. Dile a él, dile al rey, que él no me va a hacer una casa. Soy yo quien le voy a dar una casa o una descendencia para siempre. Es más, dile que uno de sus descendencias será el futuro rey del cual nunca se va a apartar el centro de gobierno. Porque será el Mesías y Salvador. El Señor lo regaña pero también lo bendice y lo premia. Cuando David escucha eso y el profeta le transmite. David lo que hace es retirarse a solas para orar. Y fue la oración que escuchamos en la lectura de hoy. Una oración muy profunda que dirige el rey. Primero comienza reconociendo su pobreza y su indignidad. ¿Quién soy yo, Señor? Tú eres mi dueño y Señor y ¿quién soy yo para que me haga semejante promesa y semejante bendición? Prometerme que uno de mis descendencias será el futuro salvador. Yo estoy aquí es para obrar en tu nombre. Para que tu nombre sea ensalzado, para que tú seas reconocido. Tú eres el Dios del universo, tú eres el Dios de Israel. Una oración muy sensata que hace el rey. En David encontramos como a veces recibimos beneficios de Dios sin merecernos. Porque siempre seremos indignos de Dios y de su grandeza. Pero es Dios quien toma las decisiones de engrandecernos con las gracias que derrama sobre nosotros. Y no nos podemos quedar eternamente llorando por nuestra indignidad si no tomar cartas en el asunto y llevar adelante las tareas que el Señor nos encomienda. Una cosa es reconocer la pobreza y asumir con valentía el reto y la tarea. Y otra cosa es por flojera o por supuesta indignidad quedarse paralizado y nunca hacer nada. Por eso la falsa humildad, esta es una de las cosas que más paraliza nuestra respuesta al Señor. No, yo no soy digno, yo no soy capaz con eso, yo no merezco. Pero en el fondo es falta de compromiso. Pues sí, que se reconozca que somos débiles, pero ir adelante con la fuerza del Señor. Luego en el texto del Evangelio estamos en el capítulo cuarto de San Marcos. Y hace el Señor esta reflexión a la multitud en dos tiempos. La primera es que entiendan que el cristiano, como está el Señor, vino al mundo para brillar y para estar en lo alto e iluminar a todos. Y por eso pone el ejemplo. ¿A quién se le ocurre prender una lámpara y meterla debajo de un cajón o meterla debajo de la cama? No, la lámpara está para ponerle un candelero y que alumbra a los que están en casa. Así es el cristiano, que brille su luz ante los demás. Por eso no es suficiente con que yo crea, con que yo me considere bueno, con que yo rece piadosamente. Mi vida tiene que brillar e iluminar a otros y si eso no se da, mi fe se ha oscurecido y se ha apagado. Lo que el Señor ha dicho ocultas en el silencio del corazón hay que exteriorizarlo. Nadie hay oculto que no llegue a saberse, decía el texto. Por eso llega el momento donde después de haber madurado de nuestra fe, estamos llamados a hablar en su nombre y a exteriorizar aquello que teníamos en el silencio del corazón. Y la segunda reflexión es esta tan comprometedora. Mucho cuidado, no olviden que la medida que usen para medir a los demás, la van a usar con ustedes. Es más, y con intereses. El que ha sido generoso, comprensivo, capaz de servir, de perdonar, eso va a recibir de parte de Dios y de los demás. Pero el que ha sido intransigente, prejuicioso, que ha condenado, sin tener la facultad de hacerlo, eso va a ser de Dios y de los demás. Porque la medida que usemos, la usarán con nosotros. Y a veces en nuestra vida diaria, hay quienes pretenden ser implacables con los demás y no perdonar ni la cosa más mínima, ni comprender el error del otro, sino juzgarlo y condenarlo. A eso sí, pero cuando se trata de que comprendan mis calaveradas y mis errores, yo quiero que me aplaudan y me las pasen todas, y no es así. La medida que usamos con los demás, la usarán con nosotros. Es una norma y una ley bíblica. Y termina el Señor diciendo, Aquel que se ha reservado todo y no ha dado nada, se le quitará hasta lo que cree tener. Por eso, la providencia de Dios en todos los campos, espiritual, material, humano, afectivo, se derrama sobre aquel que ha sido generoso, pero también se cierran sobre aquel que ha sido amarrado y que lo ha reservado todo para sí mismo. Al que ha dado, se le dará más de lo que tiene. Al que nunca dio nada, se le quitará hasta lo que cree tener. Son sentencias bien fuertes que pretenden, en la predicación de Jesús, dar perfeccionamiento a la vida cristiana. Son pequeñas cosas que se convierten en realidades profundas en la convivencia con los demás.